y 57 de la mañana del día 12 de abril del 2018 se da inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy. Doctora María Alejandra, muy buenos días, por favor llamar a lista para verificar Corón. Concejales, demás asistentes, muy buen día. Damos apertura al acta 47 programada para hoy 12 de abril del 2018, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, presente. Beltrán Ormiguel Giovanni, ausente. Bobadilla, Piedradita Fabián, presente. Castellanos, Romero Darwin, presente. Coque Chávez, Walter, presente. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, presente. González, Osa, John Freddy, presente. Jarman Ortiz, Juan Felipe, presente. Hernández Parrado, Jorge, presente. Leones de la Carolina, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano, José Antonio, presente. Pineda Panqueva, Natalia, presente. Poveda Garzón, José Humberto, presente. Rey Mario Germán, ausente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Carlos. Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Por favor, leer el orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, informe de comisión accidental. Del programa de alimentación escolar PAE. Intervención de los señores Carlos Alberto Murillo, presidente del Consejo Directivo de Padres de Familia del INEM. Y Héctor Januario Romero Moreno, presidente del Consejo de Padres de Familia del CAS. Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración, el orden del día. Leído. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Aproba, los honorables consejales, el orden. Aprobado. Continuemos, por favor. Pasamos al siguiente punto, que es el informe de comisión accidental. Presentado por los concejales Darwin Castellanos, Fabián Bobadilla y el informe también presentado por el concejal Juan Felipe Jarman Ortiz. Aquí en este punto, honorables concejales, como los informes fueron remitidos a cada uno de sus correos, vamos a darle el uso de la palabra a los integrantes de la comisión para que sustenten el informe. Y posteriormente, he escuchado la sustentación del informe de los honorables concejales, un saludo muy especial a los amigos que se encuentran en el recinto, tanto al presidente de los padres, de familia, de los estudiantes del CAS y tanto del INEN. Posteriormente, sustentado el informe de los honorables concejales que hacen parte de la comisión, como presentan dos informes, el del concejal Darwin y el del concejal Fabián, y el concejal Felipe Jarman hace a llegar otro frente al mismo tema, pero no compartiendo algunos temas, entonces vamos a darle el uso de la palabra a ellos y posteriormente le damos el uso de la palabra a ustedes, refiriéndose en el tema específico de la comisión asiental. Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Jarman. Concejal Darwin Castellanos. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos los honorables concejales, padres de familia, representantes de los padres de familia del Colegio INEN, Colegio CAS, demás instituciones, medios de comunicación y personas que nos acompañan en el recinto. Señor presidente, una vez designado en sesión plenaria el día 14 de marzo, como miembros de esta comisión asiental designada por la mesa directiva, teniendo en cuenta la situación que hoy está la comunidad estudiantil de nuestro municipio frente al plan de alimentación escolar, teniendo en cuenta que al día de hoy no se ha podido suministrar este servicio a la comunidad estudiantil de nuestro municipio. Nosotros, una vez designados como miembros de esta comisión, junto con el concejal Fabián Bobadilla, hicimos presencia ante la Secretaría de Educación, en cabeza del licenciado Jorge Daniel Beltrán, con la intención de ir a revisar y mirar de fuente primaria la situación que se viene presentando, del por qué hoy Villavicencio no tiene plan de alimentación escolar para su comunidad estudiantil. Una vez reunido con el licenciado Jorge Daniel, nos daba unos argumentos, nos reunimos con el ingeniero Juan Pablo Cañón, que es el director de cobertura de la Secretaría de Educación, que a su vez organizamos reunión con el Comité Evaluador de los procesos licitatorios del PAE y nos hace un recuento sobre los inicios para este periodo constitucional, desde el año 2016 hasta la fecha que ha sucedido con el plan de alimentación escolar. Y iniciamos con que a partir de la fecha de 2016 se han contratado, se han realizado dos procesos contractuales para adjudicar el programa de alimentación escolar, un proceso contractual que inició el 25 de abril del 2016, donde la fecha de adjudicación se dio el 20 de junio, que se le entregó el contratista, fue la Unión Temporal Codellano, por un contrato de valor de 5.274 millones, que en su momento se realizó sin ninguna situación, que terminó el 25 de noviembre del 2016, que para la vigencia de 2017 se abre nuevamente el proceso licitatorio y es adjudicado el contratista Ecoalimentos SAS, con un total de días de servicios prestados de 69 días, que también se adelantó sin ningún inconveniente. Antes de finalizar esta fecha, se puso en proceso licitatorio nuevamente y es adjudicado para finalizar el año 2017 nuevamente a Ecoalimentos por 27 días, por un valor de 1.833 millones de pesos, Presidentes, Honorables, Concejales, cuya fecha de terminación fue el 23 de agosto del 2017 y ahí es donde empiezan las dificultades con el Plan de Alimentación Escolar. Antes de esta fecha de terminación, la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, inicia el proceso precontractual para empalmar y poder culminar el año 2017 para poder garantizar el servicio. Sin embargo, inician unos procesos que todos conocemos que generaron unos procesos fallidos en los procesos licitatorios y el primer proceso se adelantó el 4 de agosto del 2017, 19 días antes de la terminación del contrato que se encontraba vigente para la época por un valor de 4.618 millones de pesos. Ese contrato se abre la licitación pública, se pone a consideración, a conocimiento de todos los interesados el pliego de condiciones. Se presentan tres firmas, Ecoalimentos S.A.S., Unión Temporal Pronutrimos, perdón, dos firmas, Ecoalimentos S.A.S. y Unión Temporal Pronutrimos Villavicencio 2017. Se inicia el proceso, se inicia el proceso de evaluación. A la firma UT Pronutrimos, el comité evaluador revisa que dentro de los códigos del registro único proponente, como requisito habilitante, no fue presentado por parte de esta firma, lo que generó que no pudiera participar en el proceso de adjudicación, fue un requisito habilitante del cual esta firma, Unión Temporal Pronutrimos, no presentó ningún recurso frente a este rechazo, lo que quiere decir que aceptaban que habían equivocado, en el sentido de que habían anexado una certificación equivocada del registro único de proponentes, y cuando ellos se dieron cuenta, ya había pasado la fecha. No hubo recurso, porque entendieron que se habían equivocado en esa situación. Por lo tanto, el comité evaluador adjudica el contrato a Ecoalimentos S.A.S. manifestando que habían utilizado las hojas de vida de ellas sin autorización, siendo esto una situación que podría generar problemas jurídicos, por lo tanto, el comité evaluador tomó la decisión de no adjudicar y no se podía subsanar porque ya era el día de la fecha de adjudicación del contrato, ya se habían vencido los términos, por lo tanto, se tuvo que declarar desierta esta iniciativa. Se le había dado, se había otorgado esa adjudicación a Ecoalimentos y una carta por parte de sus manipuladoras, de cinco manipuladoras, obligaron al comité evaluador a tomar la decisión de no adjudicar y declarar desierto este proceso. Se inicia el siguiente proceso de adjudicación, de licitatorio, perdón, por valor de 4.618 millones de pesos. Para este contrato, para este proceso licitatorio, se presentan cuatro firmas. Surticolombiana, Unión Temporal Alimentando Villavicencio 2017-2018, Unión Temporal PAE-Villavicencio 2017 y Ecoalimentos SAS nuevamente. La intención de este contrato era que se iniciara a partir del 29 de enero para garantizar el plan de alimentación escolar desde inicio del año. Sin embargo, nuevamente, el comité evaluador hace la respectiva evaluación y los cuatro contratistas que se presentaron no presentaron como requisito habilitante dentro de la estructura y dentro del compromete de vehículos que certificaran de que estos vehículos contaban con sistema de refrigeración. Y es un tema de alimentación escolar. Es un sistema que debe contar con vehículos con refrigeración para poder hacer el transporte pertinente. ninguno de los cuatro presentó ninguno de los cuatro presentó este requisito habilitante por lo tanto se declara desierta nuevamente este proceso licitatorio. Por tercera vez se presenta nuevamente un proceso licitatorio. Aquí hay que evidenciar algo señor presidente de honorables concejales es que dentro de los procesos licitatorios se dio la participación a la comunidad interesada en el proceso y ha demostrado que durante los diferentes procesos se ha presentado más de un oferente. Hoy en este proceso se presentaron cuatro y los cuatro incumplieron requisitos importantes la refrigeración el sistema de refrigeración de los vehículos y por eso se tuvo que declarar desierto iniciar el siguiente proceso por siete mil ochocientos setenta y nueve millones recogiendo los cuatro mil seiscientos adicionando otros recursos con recursos propios con sistema general de participación para garantizar un periodo más amplio durante todo el periodo durante toda la vigencia dos mil dieciocho para este proceso licitatorio para este proceso licitatorio se presentaron dos entidades dos oferentes dos proponentes la unión temporal villavicencio escolar dos mil dieciocho y el consorcio alimentamos con amor quien cinco minutos antes del cierre del proceso de adjudicación de la presentación de propuestas perdón retiró su propuesta quedando como único proponente de la unión temporal escolar dos mil dieciocho cuando hacen la apertura de los sobres de las propuestas de cada de este proponente se se encuentra que este proponente no presenta la póliza de garantía de seriedad que era un requisito que podía ser subsanable sin embargo para el dieciocho de enero para el quince de enero perdón del dos mil dieciocho salió y se promulgó una ley la dieciocho ochenta y dos que en su artículo cinco parágrafo tres determina que a falta de este requisito la póliza de garantía de seriedad no es un requisito subsanable por lo tanto queda rechazada la propuesta a raíz de esta ley y como no era subsanable se declaró desierta nuevamente este perdón no se no se adjudicó no se adjudicó sin embargo tenían que esperar los procesos los tiempos para poder declarar desierta y se declaró desierto el dos de abril la secretaría de educación del municipio de Villavicencio presidente honorables concejales nosotros como miembros de la comisión accidental nos remitimos a la secretaría de de secretaría de educación para revisar la documentación para revisar lo que nos soporta el comité evaluador el secretario de del secretario de educación Jorge Daniel Beltrán y el director de cobertura el ingeniero Juan Pablo Cañón que es la información de primera fuente y allá es donde nosotros vamos y recibimos y solicitamos la información para poder traer acá un informe confiable conforme a los requisitos conforme a la información entregada por la secretaría de educación que está colgada en página que está colgada en todas las en todos los medios y que es de conocimiento público por eso nosotros hoy con el concejal Fabián Boadilla le podemos decir a ustedes concejales que la secretaría de educación en cabeza del licenciado Jorge Daniel Beltrán no ha actuado con negligencia frente a los procesos de licitación para poner al servicio el plan de alimentación escolar se ha hecho un recuento sobre desde el inicio del 2016 tal vez el primer año hubo algunas situaciones que están en investigación al día de hoy y que al día de hoy todavía no se ha no se ha pronunciado ni ha salido ningún tema y hasta tanto no podemos ahondar más en el asunto hasta tanto las entidades de control y los organismos encargados no se manifiesten todo queda en suposiciones y supuestos hoy pretender nosotros decir que hay un direccionamiento de contratos sería uno irresponsable porque las garantías es para todos los que se quieran presentar se publica y todo aquel que quiera y que crea que reúne los requisitos se puede presentar para poder para que se le adjudique este contrato desde que cumpla con todos los requisitos legales pero se ha demostrado que todos los que se han presentado han incumplido precisamente con estos requisitos y hay algo que debemos nosotros tener claro y es que si bien es cierto el plan de alimentación escolar es indispensable para la comunidad estudiantil no por ello se pueden transgredir las normas para poder adjudicar un contrato sin el lleno de los requisitos porque tal vez hoy la necesidad tal vez hoy la urgencia es que los jóvenes y que la comunidad estudiantil cuente con el plan de alimentación escolar pero si un secretario adjudica un contrato sin el lleno de los requisitos por suplir una necesidad después la investigación es celebración indebida de contratos sin el lleno de requisitos y ahí se viene otro problema más grande entonces honorables concejales de manera respetuosa manifestarles a ustedes que hoy ya hay proceso está nuevamente el proceso de licitación había un compromiso la Contraloría General de la de la Nación de la República hizo una audiencia donde fue citado el secretario de Educación Municipal con todo su equipo de trabajo donde se expusieron todos los temas y manifestarles a ustedes también que a raíz de las situaciones y de todo lo que se había se ha venido adelantando la Secretaría de Educación Municipal realizó los informes y radicó los oficios pertinentes ante la Subdirección de Permanencia de Gerencia Programa de Alimentación Escolar PAE del Ministerio de Educación Nacional ante la Gerencia Departamental Colegial del Meta Contraloría General de la República y a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia la Adolescencia y la Familia en la Procuraduría General de la Nación y al señor Personero del Municipio de Villavicencio teniendo en cuenta lo delicado del caso y teniendo en cuenta la situación la Secretaría de Educación hizo todos los entregó los oficios pertinentes y tanto la Contraloría tanto el Ministerio tanto la Personería y la Procuraduría tienen conocimiento de la situación y han de alguna manera entendido el tema y hubo un compromiso en esa audiencia de la Contraloría que la Secretaría de Educación una vez terminado una vez se declarara de cierto ese proceso contractual proceso licitatorio perdón inmediatamente debía iniciar el nuevo proceso contractual para la adjudicación del Plan de Alimentación Escolar que se daba para el 2 de abril es decir entre la semana del 2 y el 6 de abril se tenían que iniciar ese proceso como evidentemente se inició el proceso y hoy está está expuesto para que todos los que estén interesados participen si como como miembros de esta comisión con el concejal con el concejal Fabián porque en medio de este de esta situación con el concejal Felipe hubo alguna no hubo acuerdo frente a la situación se tomó la decisión de que cada uno presentara su informe por separado nosotros sí quisimos dar unas recomendaciones para poder adelantar el proceso licitatorio qué recomendación quisimos dar la primera es que en el pliego de condiciones definitivo en su capítulo 3 requisitos habilitantes relacionados con la experiencia del proponente experiencia específica acreditada por el proponente en registro único de proponentes se expresan que el proponente deberá acreditar dos contratos celebrados con entidad territorial certificado con el ministerio de medio ambiente y que el objeto sea la implementación del plan de alimentación escolar una de las recomendaciones que nosotros hicimos a la secretaría o la hacemos a la administración municipal que por supuesto como ellos también conocen este informe le dijimos que atendieran que atendieran la resolución 29.452 del 29 de diciembre de 2017 si bien es cierto el gobierno nacional da un alineamiento unos requisitos mínimos para poder iniciar un proceso contractual la administración municipal las entidades territoriales conforme a sus necesidades pueden de alguna manera ubicar otros requisitos que también se deben cumplir sin embargo le manifestamos a ellos que atendiendo esto atendieran la resolución 29.452 principalmente frente a la experiencia del operador que dice la resolución 452 en el sub punto 4.2 contratación del operador perdón las entidades territoriales que ejecuten los recursos presupuestales deben adelantar oportunamente los procesos de contratación necesarios para garantizar el suministro del complemento alimentario desde el primer día del calendario escolar esta contratación debe adelantarse de acuerdo a las modalidades y el procedimiento establecidos para la contratación pública los operadores que se contraten deben cumplir las siguientes condiciones mínimas mínimas de experiencia y capacidad financiera y nosotros necesitamos a que se dé que se atienda sugerimos que se atienda el literal a que dice acreditar experiencia específica en la prestación del servicio de suministro de alimentación a diferentes grupos poblacionales es decir que todas las entidades todas las firmas todas las empresas que hayan suministrado alimentación independientemente que sea plan de alimentación escolar sino son en otro tipo de población puedan acceder y se puedan presentar a este tipo de procesos contractuales sin embargo como lo manifiesta la resolución también son requisitos mínimos y ya queda y lo que nosotros hacemos es una sugerencia y una recomendación porque no podemos tampoco decirle a la administración municipal que lo tiene que hacer porque si no estaríamos nosotros extralimitando nuestras funciones y estaríamos otros coadministrando con ellos pero si le sugerimos que atendiera esta solicitud adicionalmente también le solicitamos que se verificara el tema del arrendamiento de las bodegas si bien es cierto aquí se ha manifestado aquí se ha manifestado que uno de los requisitos de de este proceso contractual es que se debe contar con una bodega seis meses antes de iniciar el contrato y así no es una vez reunido con el comité evaluador el tema no es así es una mala interpretación de este requisito el comité evaluador ha manifestado porque nos reunimos con el comité evaluador con el concejal Fabián Boadilla el comité evaluador ha manifestado es que el proponente debe garantizar que por lo menos en la ejecución del contrato tengan una bodega para poder tener almacenamiento para poder almacenar todo el artículo y todos los productos que conforman el plan de alimentación escolar y es normal y es natural que este tema se dé porque si usted adjudica un contrato y no se cuenta con una bodega para almacenar los artículos del plan de alimentación escolar entonces ahí inicia un problema pero si que le solicitamos nosotros a la administración municipal que le sugerimos a través de este informe y es que no se condicione a que el proponente tenga un contrato firmado de arrendamiento porque se pueden presentar 5, 6, 10, 12 proponentes y el contrato es solo para uno y se va a generar una solicitud de contrato de arrendamiento cuando finalmente solamente uno es el que va a tener el contrato por eso nosotros le solicitamos que se hiciera una promesa de arrendamiento teniendo en cuenta de que si el contrato es adjudicado puede acceder a la bodega y los demás que no se le adjudicaron el contrato pues simplemente queda en una promesa de compra-venta y no tiene la necesidad de hacerla efectiva por lo demás señor presidente este es el informe de comisión que entregamos con el concejal Fabián Bobadilla y nueva presidente nuevamente manifiesto reiteramos con el concejal Fabián nosotros nos acercamos a la Secretaría de Educación hablamos con el Secretario de Educación Municipal nos reunimos con el director de cobertura con el comité evaluador fuimos a la fuente y frente a la documentación entregada por la Secretaría de Educación frente a los procesos a las acciones adelantadas y a todo lo que decisiones tomadas por la Secretaría de Educación frente a esta situación es que se desarrolló el respectivo informe de comisión muchas gracias señor presidente usted concejal Daruín Casellano usted en el uso de la palabra concejal Felipe Jarman es que el tiempo el tiempo lo ocupó gracias señor pero entonces espere tantito porque es que él firmó con Daruín entonces que intervenga concejal el concejal Fabián Bodadilla por tiempo de procedimiento y de organización el informe lo está rindiendo tiene el uso de la palabra concejal Felipe Jarman bien gracias presidente un cordial saludo agradezco por parte de la mesa directiva que me han tenido en cuenta en esta comisión accidental que solicité en el marco de las movilizaciones del colegio Caseinem saludo a los padres de familia a los docentes que se encuentran aquí presentes y bueno también un saludo cordial a la plenaria siguiente yo quiero revisar rápidamente esto ya lo dijo el concejal Daruín pero tenemos visiones distintas de por qué han fracasado los procesos contractuales siguiente y en particular es por lo siguiente mire yo no necesito sobre la base de muchos elementos las actuaciones administrativas en términos de contratación pública precisamente son públicas entonces cada proceso contractual tiene unas observaciones de rigor de las personas que tienen dudas y cuestionamientos sobre la formulación y construcción de los pliegos y que nosotros nos encontramos que en cada una de las licitaciones hay distintos bloques y amarres en los cuales se presentan distintas observaciones de muchas empresas a nivel nacional que quieren participar en los proyectos licitatorios y que simplemente la Secretaría de Educación niega las modificaciones sustanciales en relación a abrir el espacio para que realmente exista libertad de oferentes entonces por ejemplo en la LP009 del 2017 requerimiento de la bodega ¿qué empresa por deporte va a andar arrendando bodegas antes de ganarse el contrato presidente? es lógico ¿qué empresa de afuera va a entrar? si le piden antes tener un contrato de arrendamiento con una bodega certificada por la Secretaría de Salud tremendamente ilógico bueno también puntajes adicionales a quien sean dueños de los vehículos sobre la base de eso también no es necesario ser dueño de los vehículos uno puede subcontratar esa actividad en el marco del contrato tener los contratos de arrendamiento de los vehículos hay distintas otras figuras y también un tema de altos indicadores financieros por encima del mercado en la selección abrevida del 30 experiencia requerida por encima de lo exigido a la circular de la oficina de contratación en la licitación de este año puntaje adicional soleraria de la bodega del almacenamiento mire en el pan a nivel nacional se le da más puntaje por dos consideraciones al que ofrezca mejor balance nutricional y al que ofrezca mejor precio si usted me garantiza mejor dieta le doy un puntaje adicional si me garantiza mejor precio le doy otra dieta publicional otro puntaje adicional aquí es sobre el área de la bodega de almacenamiento que le dan el puntaje cadena de frío bueno en eso no hay consideraciones no hay discusiones y el indicador de compra locales que solicita en su caso que por lo menos los panes se contraten en industrias locales eso está muy bien lo saludo pero debido a la resolución del PAE cierto y debido a las especificaciones técnicas de la nutrición pues obviamente prácticamente liga esta circunstancia a un solo empresario local que es el señor dueño de la Veracruz siguiente resultado se declara desierta cada uno de los procesos se declara desierto por x o y circunstancias siguiente pero yo quiero detenerme un poquito aquí porque esto fue un informe adicional que hicimos porque es que aquí lo irresponsable es armar un corito de aplausos mientras los niños aguantan hambre en las instituciones educativas eso si es bien irresponsable hace un año no reciben un refrigerio escolar y entonces revisamos el PAE a nivel nacional revisamos Medellín Bogotá y Bucaramanga y encontramos un par de cosas muy chéveres vea por ejemplo Bucaramanga siete oferentes en cada proceso solicitatorio dividen la ciudad en dos o sea contratan dos oferentes y a quien le dan mayor puntaje adicional mejor dieta y mejor precio interesantísimo el proceso solicitatorio de Bucaramanga Bogotá mire la cantidad de almuerzos que están entregando en jornada única estimados padres y concejales 73 mil almuerzos en Bogotá 6 mil 180 almuerzos en Medellín 6 mil 348 almuerzos en Medellín 6 mil 6 mil 180 almuerzos en Bucaramanga Villavicencio cero almuerzos cero almuerzos y vamos a hablar ahorita por qué siguiente pero además fíjese una cosa aquí todo el mundo dice que es que la prioridad de los gobiernos es salud y educación sobre la base de los recursos que envía al Ministerio de Educación y los recursos que envía al Ministerio de Educación claramente no alcanzan para nada la prioridad de un gobierno que piensa en la educación es complementar los recursos del Ministerio con recursos propios no simplemente dedicarse a transferir los recursos que le envía al Ministerio sino si un gobierno interesado por el beneficio de su infancia adiciona los recursos necesarios en este caso de Bucaramanga fíjese usted solo de recursos propios la alcaldía saca 11.736 millones ¿cuántos pone Villavicencio? cero pesos de recursos propios siguiente y aquí yo me quiero detener en un par de cosas porque mire la consideración de la comisión accidental era precisamente las movilizaciones en relación a los colegios que están en jornada única y por una sencilla razón porque es que allá ni siquiera están dando refrigerio pero no basta con refrigerio ¿qué dice la resolución del PAE? este decreto 500 ya tiene un decreto adicional y modificatorio ¿qué dice? ¿cómo usted determina las prioridades del PAE? primero jornada única es lo primero y segundo como parte de una estrategia para mantenerla todo lo que tiene que ver con cobertura y disminuir la deserción escolar se distribuyen los cupos para el programa PAE ese es el orden de las cosas pero para el orden de las cosas se necesita tener los comedores de las instituciones educativas de los colegios en donde se está implementando jornada única siguiente donde se está implementando jornada única con los recursos para hacer las adecuaciones locativas los recursos concejales en términos en el marco de la armonización del plan de desarrollo los aprobó esta corporación 18 mil millones de pesos para la estrategia de implementación de jornada única se supone se supone que se iban a una bolsa en la que el ministerio también cofinanciaba y se supone que esas obras se iban a desarrollar no entiendo por qué no lo entiendo el secretario de educación dice que no tiene recursos para eso no lo entiendo si es que la meta del plan de desarrollo habla expresamente de jornada única hay otras metas de también de otras modificaciones y de otro mejoramiento en infraestructura que también tiene recursos que también tiene rubros pero la meta específica que tiene que ver y que está en relación a jornada única es expresa y clara entonces no entiendo por qué se plantean mire ahí está absolutamente claro jornada única tenía sustancialmente en el primer punto mire construcción y mejoramiento de infraestructura física en los establecimientos educativos oficiales en el marco de jornada única y entonces uno no comprende por qué aparece el contrato de restitución educativa de 4.600 millones de pesos para hacer un par de remiendos en unos colegios en el que por ejemplo se termina priorizando en el caso del INEM contado por el representante de padres la reestructuración del parqueadero del colegio si lo que necesitamos es el comedor entonces por qué por lo menos si hay plata para mejorar un parqueadero o dos o tres elementos adicionales y no el comedor para la implementación de los almuerzos ese es un elemento que yo quiero resaltar siguiente bueno los componentes jurídicos fundamentalmente plantean eso pero mire yo en resumen y en conclusión quiero plantear lo siguiente las denuncias en materia de direccionamiento concejal Fabián usted me lo planteó en la sesión del sábado yo ya las interpuse incluso el caso del 2016 fue priorizado por el señor fiscal general de la nación incluso en el marco del concepto que ustedes ignoraron en general pero que yo también se los quiero socializar el contralor general de la república ofició al alcalde en una carta durísima durísima diciéndole que estaba pecando por omisión y sobre la base de esos elementos yo no me puedo sumar y con todo el respeto lo digo a decir que todo se está haciendo bien consideraciones de la proposición nuestra mire fíjese usted coincidimos en algo hay que abrir esos pliegos pliegos tipo pliegos tipo solicitó el banco de oferentes del ministerio de educación carta de invitación a cada una de las empresas para que participen pero con pliegos tipo se saca este tipo de licitaciones se garantiza la libertad de oferentes y se garantiza sobre la base de eso un adecuado proceso contractual segundo elemento vea estamos en la disposición de coordinar las acciones necesarias incluso como posición para sacar adelante las restauraciones locativas en los colegios de jornada única que hay que hacer secretario pero no le siga echando el cuento a Villavicencio que plata no hay porque plata si hay que hay que hacer y es clave que nosotros digamos y sumemos esfuerzos que es lo que hay que hacer para que por ejemplo el CAS y el INEM y el industrial en su defecto tengan concretamente comedor pero no sigamos diciendo mentiras porque esta administración tuvo la buena fortuna de contar con el desahorro de la plata del FOPET 40 mil millones de pueblos destinados especialmente para jornada única ninguna administración había tenido ese chance ninguna yo les decía coloquialmente algunos padres de familias encontrar una huaca para de alguna manera mantener un esfuerzo territorial que han hecho hace mucho tiempo muchos gobiernos y le rebotó a este muy de buenas 40 mil millones de pesos ¿cierto? pero el asunto concreto es como nosotros potenciamos y mejoramos estas herramientas para garantizar los derechos de los muchachos y yo lo que creo y con esto termino mire esto no es un problema de que si en las cafeterías y lo digo con el mayor respeto venden muy caro o venden mucha grasa el problema sustancial es el cubrimiento de un derecho la violación de una norma nacional en esto tenemos que ser serios concejales y sobre la base de estos elementos es que considero de manera oportuna que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un acompañamiento para que el nuevo proyecto licitatorio para que el nuevo proyecto de contratación realmente garantice las condiciones de idoneidad y transparencia para que exista una libertad de oferente si se pueda mejorar este programa para el municipio muchas gracias presidente a usted concejal Felipe Jarman se hemos llamado a Carlos por favor los aplausos a mi querido amigo Carlos del INEN para que haga su exposición con referencia al informe que han presentado los honorables concejales Darwin Castellano Fabián Bobadilla y Felipe Jarman dijo como dijo el dermatólogo al grano mi querido presidente tiene cinco minutos señores y señoras concejales el presidente repito buenos días estaba distraído presidente señores y señoras concejales buenos días compañeros del CAS INEN señores primero que todo doy gracias a Dios por darme de nuevo la oportunidad y a ustedes de estar aquí dice el concejal al punto yo tengo que comenzar diciéndole veo cara aquí de amigos veo gente buena pero tengo que decirle con todo respeto su señoría concejal Darwin discrepo y no comparto su reporte que hace y quiero aclarar no soy el presidente del consejo directivo del INEN porque el presidente es el rector de cada institución soy simplemente un humilde representante al consejo directivo hasta que el INEN todavía no no se ha escogido por lo tal soy actual representante del consejo directivo voy a ir al punto concejales ustedes sus señorías tienen una gran responsabilidad concejales el jueves fallece un estudiante en el INEN quiero yo de una otra manera me estaba preparando para la oportunidad que nos dieron el sábado él falleció el jueves no sé espero vamos a iniciar una investigación espero señores concejales que este estudiante era de jornada única un infarto se suicidó pero creo que ustedes tengan ese esto en conocimiento yo lo único que quiero señor presidente estoy aquí porque represento dos mil setecientos cincuenta padres de familia que me dieron la confianza y la responsabilidad de velar por los derechos de mis representados a mis cincuenta años un humilde Villavicencio he sido un tipo serio irresponsable cuando me han dado diferentes comunidades su representación me amparo en el artículo trescientos quince donde dice que el señor alcalde tiene que cumplir los decretos que vienen del gobierno y los acuerdos que hacen con el consejo en abril seis ustedes señores concejales firmaron un acuerdo el treinta y uno de agosto señores concejales ustedes firmaron un acuerdo bendito sea Dios que el señor alcalde se encontró el baloto y le resultaron cuarenta mil millones de pesos pero dice ahí que dieciocho mil millones de pesos es para fortalecer la jornada única y que los demás restantes es para adecuar a las instituciones que hacen parte de la jornada única concejales mi respeto concejal Bobadilla usted se que usted es un hombre bueno pero concejales ustedes tienen responsabilidad política y ustedes están actuando pacíficamente son pasivos hay que exigirle al señor alcalde que cumpla con el decreto que viene el gobierno hay que exigirles que respete los acuerdos que ustedes firman aquí con él pido a Dios que este joven que falleció el jueves nada tenga que ver con el tema nosotros porque el año concejales porque el año pasado que ya éramos jornada única presidente porque no se le dio refrigerio en los últimos cuatro meses y mucho menos porque no se le dio almuerzo caliente para terminar concejal yo siempre ando con mi constitución viejita si pero aquí dice cuáles son las obligaciones señor concejales como ciudadano y mis deberes y mis derechos me senté encima de mis disculpas me senté encima de mis gafas pero peticiones señores concejales me les arrodillo señores concejales todos ustedes son hombres y mujeres buenos ustedes hicieron un acuerdo con el ejecutivo aquí quiero decirles a ustedes hoy estábamos convocados en una asamblea de la institución que le he dado más de una década que he gestionado y no sé y no sé qué pasó el caso fue que el señor Carlos Murillo por estar trabajando por la institución y estar siendo la voz de estos niños que están en la jornada única me dice que no son bienvenidos doy gracias a Dios porque a Jesucristo lo trataron así quien soy yo que soy un humilde padre de familia un humilde villavicense señores concejales mis peticiones porque si fuimos jornada única el INEM porque no se les dio almuerzo y refrigerio como tenía que ser a nuestros estudiantes porque se piensa en construir un parqueadero y no que tiene prioridad construir un comedor y un restaurante escolar no actúen señores concejales no estamos hablando de pelear por una calle pavimentar una calle un puente estamos hablando de la salud de más de mil quinientos niños y jóvenes que están en jornada única no sean pasivos señores concejales con todo respeto señores señores y señores ¿dónde están concejal Bobadilla esos 18 mil millones y dónde están los otros 24 mil millones? ¿y por qué señores concejales se invita a otras instituciones? el señor alcalde invitó hace 15 20 días a que hicieran parte de 20 más instituciones primero coloquemos la casa en orden y coloquemos concejal Bobadilla a que las cuatro instituciones que están hoy en jornada única se les cumpla tengan un restaurante un comedor escolar presidente Dios le bendiga muchas gracias mis disculpas si a ustedes concejales los he irrespetado pero lo llamo como humilde villavicense y como representante de los mil 750 padres de familia que no actúen pacíficamente pasivamente porque ustedes también tienen responsabilidad política Dios le bendiga y muchas gracias concejal Natalia Pineda nuevamente llamado de atención querido amigo presidente del CAS buenos días concejales padres de familia gracias por acompañarnos por estar aquí en esta intervención que nos dan en el espacio en el consejo mi presencia aquí es una sola y es luchar por el bienestar de los muchachos incluidos en jornada única que se cumpla lo mandado en el decreto 2105 en la resolución 29452 y adicionalmente recordarle al señor alcalde y al secretario de educación que nos hubiera gustado que nos estuviera acompañando acá así mismo hacer responsable a estos dos funcionarios públicos de lo que pueda llegar a pasar con los estudiantes de jornada única ya sea por seguridad ya sea por alimentación y por todo lo que está conllevando el no estar activado el PAE el artículo 315 si algunos no lo conocen de pronto lo voy a citar atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley los decretos del gobierno las ordenanzas y los acuerdos del consejo el decreto está y el acuerdo está con el consejo porque no lo cumplen el artículo 113 de la cuestión política de los diferentes dicen los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines en concordancia con el artículo 209 inciso 2 establecer autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado no ve uno que haya como una cooperación como un acuerdo como una ayuda mutua entre estas instituciones y padres de familia con respeto al informe que presenta el concejal Darwin con todo respeto dentro de mi ignorancia yo les digo una cosa uno debe ser inquieto uno debe ser sus piscas y utilizar la malicia indígena como es posible que se haga un pliego de contrataciones donde ya se vienen unos prerequisitos si usted pasa una si usted va a solicitar un empleo y en ese empleo le dicen requisitos ser profesional ser arquitecto ser abogado tener una experiencia de no sé qué bueno como es posible que se presente una empresa con cinco hojas de vida mal utilizadas falsas o sin el debido autorización de las personas que allí están presentando para mí eso es un delito para mí eso es un delito y esa empresa se le debió haber demandado porque lo que está ocasionando es un grave retrasamiento en la contratación del PAE me causa curiosidad cuando dice que equivocadamente no pasaron una documentación que no es concordante con eso hombre aquí no estamos contratando con principiantes no estamos contratando con niños ni con bachilleres se supone que son empresas que ya han habido contratado uno debe ser inquieto uno debe preguntarse ¿qué está pasando? ¿por qué no están pasando las licitaciones con sus debidos requerimientos para poder contratar con el Estado? yo pienso que ustedes como concejales como consejo ya deberían de prohibirle a estas empresas que están como amañadas con esas cuestiones lo que han hecho y lo que están haciendo es de tener un proceso licitatorio para que nuestros hijos estudiantes ya estuvieran recibiendo esta alimentación triste los invito a que por favor utilicemos de pronto esa cuestión con todo respeto cuando siguen carros refrigerados para transportar alimentos la misma decreto y la misma resolución dice que se puede preparar en sitios de pronto en algunas partes se dice que no hay los infraestructura pero nosotros como padres de familia conocemos de pronto algunos institutos y miramos que en algunos institutos hay la infraestructura que se puede utilizar que está utilizada por contratos a terceros en estos momentos pero están las infraestructuras y así innumerables cosas que falta una póliza de garantía que hombre eso es inaudito cuando se cuelga un pliego de contratación o licitaciones estos señores oferentes debieron de haber pasado toda esta documentación requerida los invito a que seamos personas responsables en nuestro actuar como lo dije de pronto el sábado en la intervención indiferentemente del color político creo o lo que sea es que actuemos en beneficio de la niñez y nuestras estudiantes no es posible que un rector o una rectora en el caso del CAS convoque a los padres de familia para que firmemos un supuesto acuerdo de que si estamos de acuerdo con la jornada única claro que estamos de acuerdo los padres de familia pero con los requisitos de ley dados en el decreto 2105 y la resolución 452 del año anterior que amenacen y que intimiden a aquellos padres que de pronto no leen no esculcan no son inquietos de que les van a quitar la jornada única eso nació fue porque el gobierno quiere pertenecer a la ODED porque quiere estar dentro de esa organización para jalonar recursos es muy triste ver que de pronto estos docentes no trabajen en bienestar del sector estudiantil para mí es muy triste que en una reunión un directivo diga que le importa un bleu si un estudiante almuerza a la una a las dos o a las cuatro de la tarde triste escuchar esto de un docente cuando su función es velar por la salud física y psicológica de los estudiantes es muy triste que en un colegio le cobren la entrada a un alumno de doscientos pesos a un baño cuando son colegios públicos es triste ver que en un colegio le cobren quinientos pesos por un vaso de agua a un alumno cuando hay padres que escasamente le alcanzan a dar algunos dos mil pesitos para el descanso a estos muchachos y recordarle lo que se habló el sábado pues ya sería volver a recabar lo que está aquí pero yo quiero señores concejales decirles que nos pongamos la mano en el corazón y como lo decía el concejal Felipe Jarman que estas contrataciones sean abiertas invitemos gente de otras ciudades que nos ofrezcan la variedad de alimentación con lo requerido en la ley de valor nutricional si triste que un un directivo están peleando por un almuerzo es que esto no es regalado los recursos están el presupuesto está es triste ver como se enreda una contratación porque unos señores oferentes a un contrato no presenten los requisitos llenos de su totalidad y son ellos y es la misma Secretaría de Educación y Alcaldía Municipal los que están han hecho de que esto se presente son ellos los que han hecho que esto estemos donde estemos y que nuestros muchachos estén como estén vuelvo y reitero hago responsable al alcalde de Villavicencio al Secretario de Educación por lo que pueda pasar con los muchachos en su parte de seguridad física y de su salud quiero invitarlos a eso quiero invitarlos a los colegios que veamos las necesidades aquí lo estamos priorizando en la alimentación claro pero donde están las adecuaciones que se deben de estar haciendo también deben de haber contratos licitatorios para adecuar los restaurantes y las comedores estudiantiles y asimismo los salones que hagan falta porque es que hay hacinamiento en el colegio el CAS hay hacinamiento de estudiantes de pronto a algunos concejales le mandé unos videos sobre un aguacero que cayó el día antier y a estos muchachos les tocó salir como los micos agarrados de las ventanas para poder salir de los salones porque estaban inundados estaban ahogando y le dicen a la rectora y yo no tengo recursos yo no tengo plata cuando es un colegio que maneja recursos por alquiler de cafetería por alquiler de un laboratorio y por el de un auditorio gestión necesitamos gestión necesitamos que ustedes vayan y visiten y se den cuenta de las problemáticas que hay en los colegios porque ustedes son nuestros representantes ante la alcaldía independientemente de por quien les hayamos dado el voto ustedes están aquí para ayudarnos a nosotros los ciudadanos de Villavicencio y en este mes del niño me gustaría que lo hicieran acompañémonos trabajemos de la mano y como dice el mal eslogan de la cafetería Unidos Podemos no sé para qué un eslogan muy mal activado entonces señores concejales muchas gracias por esto quiero que se pongan la mano en el corazón y trabajemos por nuestros muchachos por nuestros futuros muchachos que de pronto pueden llegar a estar sentados aquí en algún momento más adelante o puedan ser dirigentes de nuestro país de nuestro departamento de nuestro municipio quiero agradecer la intervención agradecer a los padres de familia que nos acompañaron y quiero que nos acompañen para que vean las diversas necesidades que hay en los colegios muchas gracias por haber permitido este momento esta intervención y nuevamente invitarlos a que conozcan nuestras necesidades gracias muchas gracias a usted querido amigo Héctor hemos escuchado honorable concejales el informe presentado por la comisión asiental que fue nombrada por esta mesa directiva vamos a continuar con el orden del día tiene el uso la palabra concejal Natalia Pineda muy buenos días a todos los presentes a mis queridísimos periodistas muy buenos días y a todos los padres de familia del colegio CASH después de escuchar yo si debo decirle a los dos padres de familia conmovida y compungida en mi corazón que si bien es cierto Yeshua dio su vida por la salvación nuestra la Torah dice que uno a nadie le debe rogar porque solo se le ruega y uno se pone de rodillas ante el único Señor y Salvador nuestro y aquí ustedes no tienen por qué venir a rogarle a nadie aquí somos 18 concejales pero con muchísimo cariño y respeto les debo decir a mi no me metan en la misma cochada cuando el concejal Toñito el concejal Harman y este humilde granito de mostaza hemos sido vehementes en la defensa del pueblo y lo digo con muchísimo cariño respeto y pena y vergüenza ajena porque aquí pareciera que se invirtieron los papeles que los representantes de los villavicenses estén en defensas totales en defensa de aquellos que se pueden defender solitos pero que no tienen la gallardía y la valentía de venir a poner la cara porque dónde está el secretario de educación y dónde están todos esos comités que hacen y alardean que no hay licitación porque la declaran desierta que es el PAE el PAE en su objetivo general dice que contribuye al acceso con permanencia escolar de las niñas niños y adolescentes de edad escolar registrados en la matrícula oficial fomentando estilos de vidas saludables y mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un complemento alimentario eso no ocurre en Villavicencio pero que aquí se defienda lo indefendible eso sí queda muchísima tristeza y dolor porque yo soy madre de familia porque como mamá estoy pendiente de que mi hijo que ya no es un bebé por lo menos se tome un yogur o por lo menos se tome una sopita que ya poco y nada le gusta pero que se la puede tomar gloria y honra al eterno cuando lo obligo y le monto cantaleta o cuando realmente estoy detrás de él como un bebé para que no me deje de comer lo nutritivo ahora yo pregunto entonces que hacen las madres que dejan a estos muchachitos recién ilustrados en los temas de tareas y que les exigen tareas que hasta los padres tienen que ponerse a hacer y que tienen que trabajar y entonces quien está pendiente de la alimentación de los mismos será que todas las madres de Villavicencio pueden ir a llevar una lonchera si es una obligación del estado como lo dice aquí porque esto se sacó de la página de la nación y lo que representan los PAE ¿será que las madres pueden estar pidiendo un permiso laboral porque si no las echan las amenazan con echarlas presuntamente y no pueden estar pendientes de allí de sus hijitos para poderles llevar una alimentación digna que le quedó grande al municipio entregar es que aquí veamos el contexto social porque realmente da grima es que le da a Natalia palo a la administración no yo no le doy palo a nadie trato de ser justa porque el día que me equivoque no se me quita nada pedir perdón a quien haya ofendido o haya acusado injustamente aquí es con realidades y así como se empiezan a parar los honorabilísimos concejales yo si le digo a los padres de familia que tengan un costo político estas bellezas que con muchísimo cariño hoy se les olvida a quien los eligió primero un Dios verdadero que nos da la oportunidad de estar aquí defendiendo al pobre y al justo y no defendiendo aquellos que con su bolígrafo al parecer y presuntamente violan todas las leyes de caridad humana la alimentación perdón y se dicen que ser creyentes yo les diría que son cristinos será que hay mucha burocracia de por medio entre esta corporación y el edificio de 10 pisos será que se cuidan las cuotas burocráticas presuntas y al parecer más que a todos los infantes de Villavicencio que requieren de una alimentación y si echamos un ojito en los objetivos específicos tales como el fomento de acceso de niñas y niños adolescentes al sistema educativo oficial por parte de las estrategias del Ministerio de Educación Nacional yo aquí no he visto la primera en Villavicencio ustedes que corroboran esta necesidad diario no se puede volver a elegir aquellos que atentan contra la infancia y como madre lo digo tal vez hay muchos padres hoy que son también cabezas de hogar pero no me imagino que tengan que dejar sus trabajos para poderles llevar un sanduchito porque si en una familia se come con un mínimo escasamente un alimento diario no me imagino que hoy les alcance para medidas nueves y onces como lo pueden hacer los ricos o aquellos contratistas que vengan del municipio del presupuesto municipal presunta y al parecer más que muchísimas comidas o que con muchísimo cariño sus esposas se pueden operar con muchísima silicona y no estoy en contra de las cirugías líbrame señor pero yo no me las pondría así sea feita hoy hago un llamado a todos aquellos que no se puede someter al escarnio público a los padres de familia porque entonces hagámoslo muy claro digámosle al secretario de educación que los niños no deben ir a estudiar por salud pública hasta que no lo resuelvan el PAE y yo creo que sería una solución porque es que aquí ellos vienen es por soluciones o no mis amores entonces yo propongo porque entre tanto problema y tanto problema ya me perdí aquí queremos ser soluciones y creo que una solución radical y definitiva es que la misma administración a la cual presuntamente le quedó grande lo del tema del PAE pues que emita una resolución diciendo que los niños no van a estudiar para que sea un escándalo a nivel mundial de que además de que falta educación por falta de comida y yo creería que nuestros hijitos estarían más nutridos en la casita que la hermanita mayor o que la mamita les haga una sopita y saco de verduras con un lichigo que está muy barato en Semerca y no mandarlos aguantar hambre al colegio a que se nos desmayen como ha habido casos en Villavicencio pero que no salen en los medios de comunicación tal vez hay que llamar a los que son bien aportantes aquellos menesteres sociales ¿no les parece mamás y papás que los niños no deben ir a estudiar si se está violentando todo lo que dice la nación por parte del PAE y creo que es el único municipio en Villavicencio que ocurre esto ¿será que el secretario de educación no tiene hijos? tal vez no los tenga en la jornada única y tal vez esté en los colegios privados porque tiene como pagar uno pero aquellos que si tienen que estudiar es inaudito que en vez de castrar la alimentación de los angelitos ahorita quiere meter otras 20 instituciones ¿a costa de qué? ¿qué es lo que se propone y qué hay detrás de esto? y yo si le quisiera decir esto al papito creyente que le quiero decir con muchísimo cariño aquí se pagó un precio y lo pagó Yeshua nosotros no tenemos por qué pagarlo excepto el servicio a la comunidad y de rodillas solo ante el Señor y aquí de rodillas clamándole al Dios verdadero tenemos que clamarle que estos personajes no sigan en esos cargos con firmas como nos ampara y nos lo permita la ley pero es muy triste y lo digo con muchísimo dolor en mi corazón yo no soy muy experta en hacer sopa ni crema de espinaca pero creo que las mamitas antes de ir a trabajar pueden dejar su hoyetada para que los niños no aguanten hambre entonces ¿por qué no nos sumamos todos? que no haya clases hasta que no nos resuelvan el Estado la administración o el encargado llámese alcalde de Villavicencio y el secretario de educación y todos los comités para que los niños no vayan a estudiar porque yo como madre lo haría yo no mandaría a mi hijo al colegio pero como aquí concluya concluya consejera Natalia Pineda por favor gracias pero si aquí se castiga a los padres que no mandan a los hijos porque si no tienen con qué dejarlos o pagar una niñera que les sale más caro el caldo que los huevos decía mi abuela y se los llevan a trabajar entonces allá le mandan a bienestar familiar entonces con la misma vemencia que los padres de familia exijamos soluciones que no vayan a estudiar los niños hasta que no se nos resuelva bien sea por licitación o por algún otro modo legal ya para concluir presidente los niños al colegio y también una segunda solución porque es que mis amores vienen por soluciones aquí no para que aplaudan las administraciones y sus errores ¿por qué no la asociación de padres de los diferentes colegios monten una empresa y liciten porque es bien sabido que de la unión hace la fuerza y de la unidad tiene la bendición mientras que resuelven que los niños no estudien propongo yo porque ese es un costo que tiene que asumir la administración hasta que los niños no tengan garantizados sus alimentos pero que no me aguanten hambre y segundo que si hay ricos politiqueros presunta y al parecer que han aportado en las campañas y que necesitan devolver presunta y al parecer favores políticos pues yo si los invito a que sean los padres los que se queden con este contrato sumando 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 y estas cocinas y estos comedores podemos llamar o aquí con Toñito con el ministro no con mi amigo Toñito contigo podamos hablar tú que eres allá parce con el ministro de agricultura para que con el banco agrario esas asociaciones de padres no le presten no le faciliten para que ellos puedan ejecutar este contrato reuniendo los requisitos de ley con uniones temporales gallardas sobre todo honestas y correctas porque veo que sería una solución apta proactiva radical y eficaz muchas gracias los quiero a usted concejal natalia pineda continuemos secretaria por favor tiene el uso de la palabra concejal fabián gracias presidente pero ya está lo último acuérdense 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 que esto no es un debate de control político es un informe que estaba entregando una comisión accidental tiene el uso de la palabra es un informe yo hago parte del informe yo firmé uno de los informes que presenté con el concejal Darwin donde se ha casado una discusión una pelea absurda dentro del consejo municipal echándonos la culpa unos a los otros de incapaces y de que no tenemos seriedad en los procesos que iniciamos yo de manera muy respetuosa si le quiero decir a la comunidad que hicimos un trabajo muy serio averiguamos que era lo que estaba pasando porque para eso nos encomendaron Darwin fue muy explícito en explicar que es lo que está sucediendo y que es lo que ha venido sucediendo la honda preocupación que tengo es los niños eso es lo que me preocupa a mi me vale y me vale lo que digan de mi o lo que digan pero si voy a hacer una apreciación muy seria una apreciación muy seria porque aquí se vienen a rasgar las vestiduras muchos y resulta que hay un acuerdo que se llama para los padres que hay aquí hay unos que dicen que es que nosotros no trabajamos ni hacemos nada por medio de cual se autoriza al alcalde municipal de Villavicencio para promover las vigencias futuras ordinarias excepcionales y se dictan otras disposiciones y me voy al ítem de educación construcción y mejoramiento de infraestructura construcción y mejoramiento de infraestructura mejoramiento de infraestructura físico educativa oficial del municipio de Villavicencio apoyo de operación establecimientos educativos oficiales apoyo y prestación del servicio educativo oficial en los sectores de instrucción educativa mejoramiento ampliación del servicio de red conectiva de instrucciones educativas oficiales fortalecimiento de las competencias musicales de los niños y niños jóvenes adolescentes en la institución educativa servicios de transporte escolar a la población de los sectores rurales apoyo al programa alimentación yo le quiero dejar a los periodistas estas actas donde aparecen quien no votó eso negativo y quien no asistió ahí están y saquen sus propias conclusiones ustedes señores periodistas aquí si trabajamos y si le ayudamos a la comunidad porque apoyamos y aprobamos estas vigencias futuras para que los niños de Villavicencio en las diferentes instituciones educativas si reciban lo que se tiene que recibir y la preocupación aquí que nos atañe no es sacarnos aquí los cueros al sol ni tratarnos mal ni indisponer a la comunidad con la gente sino que es darle una pronta solución a esa necesidad yo no puedo pasar por encima de la legalidad de las licitaciones públicas que hay en Villavicencio no puedo pasar por encima y se tiene que hacer ya inició el 4 de abril se cierra el 26 de abril y ojalá Dios permita que esa licitación que es abierta al que le dé la gana de presentarse y al que tenga la capacidad para presentarse se la ganen por Dios el que se la tenga que ganar y le demos solución a la necesidad grande y práctica que necesitamos en Villavicencio que es cubrir la alimentación de nuestros niños he dicho muchas gracias el señor lo bendiga a usted consejal Fabián ya tiene el uso de la palabra consejal Oscar Alejo Cano y posteriormente el consejal Darwin Castellanos solamente gastaré un minuto presidente yo soy egresado del colegio y la gran mayoría de mi familia somos egresados del colegio y conozco las instalaciones del colegio y conozco las fortalezas y las debilidades que últimamente tiene el colegio y por eso me parece importante presidente que en torno a lo que ha dicho los padres de familia aquí que se presentaron si no podemos nosotros dejarlo simplemente el vacío hay cosas interesantes que tenemos que recoger y que la mesa directiva le pueda enviar un oficio al secretario de educación recogiendo lo siguiente uno que nos envíe a nosotros el cronograma del proceso solicitatorio de lo que tiene que ver con el programa PAE segundo que se evalúe por parte de la Secretaría de Educación una intervención a las diferentes instituciones educativas oficiales para ver qué es lo que está pasando en aquellas donde se están haciendo unos coros a unos estudiantes que no están permitidos como el tema del acceso a los baños como el tema del agua que se le tiene que suministrar a los niños para el consumo esos son temas que tiene que revisar la Secretaría de Educación y por último que frente a estos recursos que se han venido aprobando por parte de esta corporación que hace parte de un desahorro que se le envíe al Consejo Municipal cuáles son las intervenciones que se van a hacer y el cronograma de las intervenciones que se van a hacer por parte de la Administración Municipal aquellas instituciones educativas donde se tiene implementada la jornada única gracias Presidente a usted Consejal Oscar Alejo Consejal eso es una proposición la vamos a dejar que por mesa directiva perfecto Consejal Darwin Castellanos así será Consejal Oscar Alejo para que tome atentamente doctora María Alejandra en solicitarle al Secretario de Educación lo que manifiesta el Consejal Oscar Alejo tiene el uso de la palabra Consejal Darwin Castellanos gracias Presidente Presidente aquí hay una situación y lamentablemente eso es el desarrollo de este cargo y el desarrollo de estos debates y de estas sesiones y es que unos quieren quedar bien ante la comunidad y los que quieren quedar bien quieren hacer quedar mal a sus compañeros ante la comunidad y aquí el tema no se trata de eso se trata de que si efectivamente ustedes tienen unos derechos los estudiantes tienen unos derechos hay que exigirle a la administración municipal que se cumplan nosotros no estamos en desacuerdo con el PAE nosotros estamos de acuerdo con que el plan de alimentación escolar se dé en los colegios aquí nadie ha hablado que los niños no merezcan el PAE aquí nadie ha hablado que los niños no solo el INEM y el CAS toda la comunidad estudiantil nunca se ha dicho eso lo que pasa señor presidente es que a mi si me parece me llama la atención es que cuando se nombra una comisión accidental la comisión accidental administrativamente hablando la comisión accidental es la representación del consejo ante una problemática o ante una situación que se está presentando yo no puedo venir a decir acá que es obvio que esto está publicado y que yo no tengo necesidad de ir si yo soy el representante del de la corporación como comisión accidental tengo que ir a la fuente y tengo que ir a pedir la documentación y ir donde nace la dificultad y eso fue lo que hicimos nosotros como miembros de la comisión accidental concejal Felipe nosotros no somos un comité de aplausos le pido por favor me respete así como yo lo respeto a usted también no es un comité de aplausos venir a decir acá que de acuerdo a una labor que se hizo como miembro de una comisión accidental en representación del consejo municipal de Villavicencio somos comisionados por el consejo municipal de Villavicencio y estoy hablando y estoy trayendo estoy allá en la secretaría en representación de cada uno de los concejales que están acá porque ellos creyeron que nosotros teníamos esa posibilidad de hacerlo en representándolos entonces presidente a mí si me parece importante dejar claro el consejo municipal de Villavicencio no se opone al PAE lo que pasa es que nosotros hicimos unas revisiones administrativas y aquí el tema no se trata de malicia indígena o no porque es que cuál es el tema yo no puedo entrar a revisar las actuaciones de una entidad privada si todavía no está vinculada o no está manejando recursos públicos yo cómo puedo ir cómo puedo ir a exigirle a un proponente venga hermano presente bien los requisitos yo no puedo ir a decirle eso ellos saben los requisitos están publicados ahora si ese proponente se gana la licitación y empieza a administrar y empieza a hacer uso de esos recursos del estado ahí sí yo puedo ir a entrar a investigar y a revisar y hacer el control porque ya está haciendo uso y está administrando unos recursos entregados yo no puedo ir a buscar yo no puedo ir a buscar un proponente que apenas está participando hacerle unas exigencias no yo creo considero que estaría yo extralimitando mis competencias y en eso hay que tener cuidado porque es que una cosa es lo que nosotros pensamos como ciudadanía y otra cosa es lo que la ley nos permite hacer nosotros como ciudad como concejales dentro de nuestras competencias y nuestras responsabilidades porque también por una extralimitación de funciones nos podemos llevar a una investigación ahora cuando cuando ese ese proponente ya sea contratista de la administración municipal y esté ejecutando unos recursos de la administración municipal pues se tienen que hacer las denuncias pertinentes como lo ha hecho el concejal Felipe Jarman yo no he visto aquí que el concejal Felipe Jarman venga a traer una investigación de una empresa o una entidad que no tenga vínculos con la administración porque es ilegal lo ha hecho el concejal Felipe y aquí trajo un tema en el 2016 y ha dicho puso sus denuncias puso todos los temas se han adelantado la fiscalía priorizó la contraloría y lo ha manifestado pero con una firma que es contratista del Estado yo valoro las propuestas de la comunidad quiero informarle representante del CAS ¿sí? usted hizo un tema usted manejo acá un tema y dio a conocer un tema bien importante frente al consumo del agua potable de los niños y que tienen que pagarla quiero decirle que con la ayuda de Dios el día el sábado a más tardar el lunes un grupo de concejales estamos radicando un proyecto de acuerdo y lo vamos a poner a consideración de la plenaria si a bien lo tienen queda a consideración para instalar bebedores de agua potable puntos de hidratación en los diferentes espacios públicos como son ciclorrutas como son alamedas como son complejos deportivos y como son las instituciones educativas oficiales del municipio de Villavicencio nosotros estamos pensando también lo que pasa es que todo esto requiere procedimientos y la conformación y la formulación de un proyecto requiere un análisis jurídico un análisis técnico y dentro de nuestras competencias pero eso que usted dijo el sábado ya lo tenemos plasmado en el proyecto de acuerdo y lo vamos a erradicar y usted se va a dar cuenta bebederos de agua de puntos de hidratación y bebederos de agua potable para los niños de las instituciones educativas oficiales y ahí estamos dando una posible solución a una situación que usted está manifestando y recibimos con todo el respeto las apreciaciones que ustedes digan así vengan aquí a regañarnos y lo recibimos con todo respeto pero si manifestarles que el informe de comisión que nosotros estamos entregando presidente es conforme a las visitas que nosotros hicimos en representación del consejo a la Secretaría de Educación y conforme a la documentación que hay y a lo que se muestra si hay una ilegalidad hasta el momento no la pude evidenciar pero si hay una ilegalidad si hay una ilegalidad las entidades de control entran a revisar consejal Felipe usted presentó unos puntos donde dice que mire que se están colocando unos requisitos pero concejal todos esos requisitos que usted puso ahí solamente por uno fue el que se declaró desierto los procesos contractuales y fue por el sistema de refrigeración de resto todos los que usted puso todos los que se presentaron los cumplieron los cumplieron por eso y el único que no se cumplió fue el de ciclo de refrigeración y ninguno cumplió ninguno y todos quedaron por fuera y se declaró desierto ahora llegamos a una concertación frente al tema de las bodegas y eso es lo que está presentando hoy la administración municipal la secretaría de educación atendió esa sugerencia y no presentó ese requisito no atendió la sugerencia de la experiencia no la atendió pero es que finalmente ellos son autónomos y ellos pueden de acuerdo a las necesidades asignar otros requisitos el ministerio da los requisitos mínimos las entidades territoriales ubican lo que corresponde de acuerdo a las a las competencias entonces señor presidente quiero manifestar un tema adicional frente al tema del almuerzo escolar con todo respeto yo personalmente creo que es importante ese servicio pero no no es de obligación mire que salió unos lineamientos para el plan de alimentación escolar para el 2018 yo no me lo invento lo leo los lineamientos para el año 2018 y dice ese lineamiento del ministerio de educación nacional dice si bien el decreto 2105 de 2017 establece como prerequisito contar con un plan de alimentación escolar escolar en modalidad almuerzo en el marco de la educación del programa de alimentación escolar PAE adoptado por las entidades territoriales certificadas como el caso de Villavicencio para los estudiantes que se encuentren desarrollando la jornada única es necesario mencionar que un plan de alimentación escolar no excluye las diversas posibilidades y el ministerio lo pone en negrilla que una entidad que una entidad territorial certificada puede contemplar para dar cumplimiento a este compromiso con los estudiantes pues existen diversas modalidades tales como almuerzo en casa que ese almuerzo en casa es decir a los niños o llegar a un acuerdo con los padres de familia van a estudiar hasta la una vuelven almuerzan y regresan que de todo punto de vista es un tema que no es conveniente para los niños por eso no lo tienen contemplado almuerzo preparado en sitio que es el que se está manifestando almuerzo llevado de la casa modalidad industrializada que es la que está ofreciendo la administración yo quiero manifestar para nosotros nos parece interesante importante y hoy celebro la propuesta que hace el concejal Oscar Armando Alejo de que se haga la revisión por parte de la secretaría que haga la revisión a las instituciones educativas al INEN al CAS al industrial que revise las condiciones físicas técnicas sanitarias si se puede contemplar la posibilidad de implementar el almuerzo en caliente en las instituciones educativas porque si bien es cierto pueden haber instalaciones físicas pero debe cumplir también los requisitos conforme al Ministerio de Educación Nacional entonces no sé concejal Oscar Alejo si dentro de la solicitud que usted hace a la mesa hace parte de eso de revisar las instalaciones la infraestructura entonces a mí me parece importante eso porque de alguna manera le estamos dando por lo menos iniciando un proceso con el INEN con el CAS y con el industrial para que se empiece a evaluar hasta dónde las condiciones técnicas y sanitarias se pueden cumplir si se puede acondicionar si se puede dar cumplimiento conforme a esas directrices del Ministerio porque también no se trata solamente de decir yo tengo impongámoslo pero si no cumplen los lineamientos técnicos del Ministerio pues también queda muy difícil porque hay que cumplir también la normatividad entonces presidente discúlpeme me extendí pero yo creo que es necesario muchas gracias señor presidente a usted concejal Felipe Jarman usted ya hizo uso de la palabra frente al tema del informe un minuto para que aclare por favor no yo quiero hacer presidente no solamente un par de intervenciones sino complementar la proposición del concejal Oscar Alejo la primera es que este tema del PAE se viene tocando en esa corporación a partir del 2016 y quiero hacer esa pequeña retrospectiva porque ese debate se cayó por quórum nadie vino al debate un par de concejales vinieron un par de concejales pero aquí los que sacuden los papeles no vinieron y para negar unos votos pues obviamente aquí es abierto y es de conocimiento público que hay una coalición de gobierno ¿cierto? pero entonces los elementos centrales es que aquí hay una diferencia política con el concejal Darwin y la podemos tramitar en el marco del respeto ustedes están defendiendo las actuaciones administrativas de la secretaría nosotros no y yo me aparto ¿sí? pero centrémonos en los elementos en común para que esto sea productivo ¿cuáles son los elementos de común? yo señalo muy buenas partes de sus conclusiones pero también señalo que tengan en cuenta las mías por ejemplo si estamos hablando de que usted en su informe solicitó la amplitud en términos de requisitos en el marco del proceso contractual pues integremos eso con concejal Oscar lejos a su proposición para que hagamos una proposición más completa en la que se garantice las condiciones de libertad oferentes lo más amplias posibles y que la metamos y la incluyamos dentro del mismo oficio al secretario de educación garantizar las condiciones más amplias para generar mayor participación determinémoslo en ese sentido y entonces partimos de un elemento común que ustedes dicen bueno que no que la administración han hecho todo bien yo no comparto esa apreciación ese país ha sido nefasto desde el 2016 en el 2017 ¿sabe por qué no le dieron el contrato de coalimentos en la segunda cuando se aparecieron cuatro? porque nosotros la hicimos sancionar ¿sabe qué hizo? no le pagó a los empleados de seguridad social cuatro manipuladoras de alimentos embarazadas quedaron abandonadas por la empresa aún no le ha pagado a mucha gente esta empresa en el 2016 hicimos la denuncia intentamos hacer el debate aquí nos cayó un par de concejales incluyéndolo usted asistió el resto no vino asistimos al asunto del fiscal ese proceso hoy está priorizado por la fiscalía anticorrupción entonces yo a mí sí se me cae la cara de la vergüenza pero no me piden sobre la base de eso que avale las actuaciones administrativas de una administración cuando el PAE está operando en todo el país todo el país entonces quiero dejar esa aclaración presidente además traje los casos de otras ciudades traje como por ejemplo la media nacional de participación de oferentes son siete aquí no entonces esos elementos centrales para que vuelvo insisto sea productivo incluyamos no solamente el tema de la revisión en términos de infraestructura sobre las restauraciones locativas necesarias para la implementación de jornada única pero también incluyamos que garantice recomendamos que garantice la mayor amplitud posible en términos de libertad de oferentes para la implementación del PAE con esos elementos por lo menos podemos avanzar incluirlos en el oficio y por lo menos que aquí salga una proposición consistente alrededor de este tema en materia de educación no estoy de acuerdo de una pequeña cosa que no me parece tan pequeña para mí si es obligación el tema del almuerzo para los muchachos de jornada única consideraría que la resolución y las modificaciones de la resolución del PAE pueden aplicar para colegios que no están en el marco de jornada única pero estamos hablando de jornada única y mire vuelvo e insisto las comparaciones son odiosas en todas las ciudades están dando almuerzo todas las ciudades certificadas vemos aquí ah no alcanza la plata del ministerio no alcanza entonces que hacen ciudades serias pues sacan de recursos propios para meterle plata al programa entonces partamos de lo fundamental en lo que estamos de acuerdo estamos de acuerdo en revisar las condiciones locativas de los colegios listo y estamos de acuerdo en solicitarle a la Secretaría de Educación que amplíe de una manera mucho más democrática para garantizar las condiciones de los pliegos para garantizar la libertad de oferentes en el marco de la ejecución de este proceso contractual gracias presidente a usted a usted concejal darles a conocer a la plenaria que por parte del gerente de Villavivienda ha enviado el siguiente oficio y si con el presente me permito solicitar al honorable consejo municipal de Villavicencio se sirva fijar nueva fecha y hora para llevar a cabo la sesión en la cual se absorberá el cuestionario formulado mediante comunicación de fecha 10 de abril de 2018 relacionado con la intervención de Senaprof lo anterior en atención a que el día 20 de abril fecha para la cual se me cita me debo desplazar a la ciudad de Bogotá a realizar gestiones propias de mi cargo como gerente de Villavivienda agradezco si atendía de manera favorable esta petición atentamente Felipe Suescún Torres para el 20 recordar que estaba para el 20 de abril o está para el 20 de abril esta citación 24 ok no en proposiciones para que para que se notifique para que notifique doctora María Alejandra a las personas que tienen que ver con el tema de la proposición que hace el concejal Toño Pérez en la cual yo también la estoy acompañando que queda para el día 24 25 día miércoles para el 25 doctora María Alejandra por favor continuemos en consideración la proposición presentada por el concejal Pérez Casiano y acompañada por el concejal de los Caralejo que sea para el 25 se abre la discusión se cierra la discusión habrá los honorables sociales aprobada la proposición presidente continuemos anunciar que fue erradicado un proyecto de acuerdo proyecto de acuerdo 05 del 2018 por medio del cual se declara el último viernes del mes de marzo como el día del Caño Gramalote y se dictan otras disposiciones este proyecto es de autoría de los concejales Darwin Castellanos Romero Mario Germán Rey José Ramiro Albornoz José Humberto Poveda y Walter Coque Chávez no hay más documentos pasamos al siguiente punto recordarles que hay una proposición relacionada al debate contra el político surtido el día de ayer proposición que es presentada por los concejales Juan Felipe Jarman y José Antonio Pérez Casian dice teniendo en cuenta el debate de control político sostenido el 11 de abril del 2018 en el recinto del consejo municipal sobre las problemáticas que a la fecha presenta el contrato 1424 del 2016 respecto del corredor ecológico en lo que tiene que ver con las afectaciones ambientales sobre el territorio y los ecosistemas circundantes al proyecto de infraestructura como atropellamiento de fauna fragmentación de rondas de caño y humedales pérdida de profundidad del caño la virgen y disposición de escombros en el humedal suria propongo primero que la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial de la macarena cor macarena implemente una mesa técnica con todos los entes involucrados que permita mitigar los impactos y pasivos ambientales en la construcción de la obra del corredor ecológico con el fin de plantear los puntos que nos han afectado como comunidad y buscar una solución conjunta de la mano de los entes responsables y todos los involucrados segundo solicitar a la Contraloría General de la República informe de control fiscal y observaciones respecto del desarrollo del contrato del corredor ecológico firman Juan Felipe Jarman Ortiz bancada proponente coayudada por el concejal José Antonio Pérez Casiano de la bancada liberal tiene el uso de la palabra consejero Oscar Alejo gracias presidente me parece que que la proposición que se está presentando aterriza en dos temas importantes del debate del día de ayer primero dar claridad que frente a lo que se vio en el debate pues no hay problema frente a la ejecución del contrato pero si lo que nos permite a nosotros es pedir a la Contraloría que nos presente un informe como está en la proposición eso es lo primero no se puede solicitar una auditoría como se había dicho el día de ayer pero frente al primer punto concejal Felipe y concejal José Antonio yo creo que nosotros no le podemos pedir a Cormacarena que monte una mesa técnica lo que le podemos pedir es a la Secretaría de Medio Ambiente como ente como digamos como Secretaría del Ente Territorial quien sea que haga el trámite para que monte la mesa técnica y allí involucre a Cormacarena involucre al Consejo Municipal e involucre otros actores frente a los temas de ecosistemas que fueron expuestos el día de ayer nos queda mucho más fácil para poder entrar a hacer un seguimiento que se cumpla con el Plan de Ordemiento Territorial en el tema de los ecosistemas en el tema sostenible que se tiene que dar compartiendo que obvio tenemos nosotros que dar las garantías para este tema en lo que son las especies de fauna y flora en este sector gracias con la aclaración que hace el concejal Oscar Alejo frente a la proposición presentada por el concejal Antonio Pérez Casiano tiene el uso de la palabra concejal Felipe Jarman de acuerdo presidente con la modificación planteada por el concejal Oscar Alejo está de acuerdo entonces vamos a abrir la discusión frente al tema se cierra la discusión aprueban los honorables concejales aprobada la proposición señor presidente continuemos secretaria pasamos al siguiente estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios no habiendo más proposiciones y asuntos varios queda agotado el orden del día en el proyecto de acuerdo que ha sido anunciado por secretaría 005 de 2018 por medio del cual se declara el último viernes del mes de marzo como el día de Caño Gramalote y se editan otras disposiciones la firman varios concejales en cabeza del concejal Darwin Castellanos se nombran los ponentes Darwin Castellanos como ponente coordinador y el concejal Walter Co continuemos secretaria agotado el orden del día agotado el orden del día se cita para mañana buen día para todos el orden del día el orden del día se va a contar para cómo van a dejar con el loco allá se caería a bañar el orden del día Gracias.